El helipuerto Santo Domingo 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 ¿Cómo no? Bueno, pues muy importante Vamos a decir a los amigos oyentes Que nuestro trabajo de observación Nos ha permitido ubicar Algunas situaciones que estamos Planteando al Ministerio de Obras Públicas E iremos analizando durante esta Cobertura que inicia en estos momentos Cuando partimos en un helipuerto El helipuerto Santo Domingo En un helipuerto de aeroambulancia Para recorrer distintas vías de la República Dominicana No pierdan un solo instante Del gobierno de la mañana Donde todo comienza, prosigue, nunca termina Porque iremos conociendo O dando más bien respuesta a muchas preguntas De los amigos que se comunican con nosotros Y las cosas que pudimos establecer ayer Que servirán para que el año nuevo Sea más feliz para todos En las vías de nuestro territorio nacional Directamente desde el helipuerto Santo Domingo Para el gobierno de la mañana Willy Rodríguez, adelante estudios ¡Suscríbete al canal!